generador de zombi ok aunque ya empezaron a aparecer ella ya pero aparecen no 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 pero es que aparece no 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 a ver quítalo 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 pero no lo vayas a romper no lo vayas a romper mata a esta gente mata a esta gente mata a esta gente no voy tirado de la casa y voy guay mate necesito se va a llenar la casa de zombis al invento más talos a todos mientras quito el generador y mátalos a todos mientras quito el generador y mataron ok ya quita el generador ahora hay que matarlos a todos si ven a matarlos a todos que estoy buscando el generador y el generador pero es que no me dejan darles ni un solo golpe no rompí el gel el a rompí el gel no puede ser bueno 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 el día vamos a ver cómo nos liberamos de los zombies pues ya nos vamos bueno